De verdad no sé qué decir, ¿cómo es posible que no me creas? Tú estás muy obsesionada con Vanu Todo lo que ella pueda hacer, tú lo malentiendes Te pico mis propios ojos, Gunei A ver, dime lo que viste, por favor Haces que me enojes, lo único que logras con esto Vanu es solo una amiga Tú le gustas a ella, Gunei, y no le dices nada A ti también te gusta, ¿no es verdad? Una niña rica y hermosa siguiéndote a todas partes todo el tiempo ¿Por qué crees que ella haría una cosa así, Serem? ¿De qué hablas? Además ella sabe que nos vamos a casar ¿Nos vamos a casar? ¿Por qué te ríes? Si estamos esperando es gracias a ti Porque tú eres la que quieres esperar Me casaría contigo hoy mismo Sé que ahora no puedo costear todo lo que quieres, pero Creo que gano lo suficiente como para encargarme de ti ahora Nos podemos comprometer en el momento que tú desees Mi amor, casémonos ¿Te sentirás más segura casada? No desgastemos más la relación con estas peleas estúpidas ¿Qué me dices? ¿Te gustaría casarte conmigo, princesa? ¿Serem? Yo te amo como un loco Te amo más que nada en este mundo Yo también te amo Entonces ¿Quieres comprometerte conmigo? Sí quiero Te sientes un poco mejor No me mientas No va a funcionar Estoy hablando de ellos Siempre están peleándose Sé lo que pasará Yo creo que se acabará ¿Por qué lo dices? Yo sé Serem actúa como loca Gunei se está dando cuenta Ella lo sela todo el tiempo Él no va a aguantar más eso Así que ellos pronto terminarán No lo van a hacer Ellos se aman demasiado Por eso Serem se comporta así Porque lo ama mucho ¿Eso es lo que tú piensas? Yo creo que siguen por costumbre ¿A quién estás llamando? ¿A quién estás llamando? Sí, May Alguien te llama ¿Quién? Creo que es Kusei ¿Aló? Ya saliste ¿Creías que iba a esperar eternamente tu llamado? Un día sábado Salí con mis amigas Bien ¿Entonces? Nada Que te diviertas ¿Por qué no vienes con nosotras? No puedo Deberías venir Nos estamos divirtiendo mucho Pero no puedo Estoy lejos Estoy en Antalya Ah ¿Pero qué estás haciendo allá? Vine unos días de vacaciones ¿Entonces me estás llamando Para decirme que estás ahí? ¿Sí? Quería que vinieras ¿En serio? No puede ser, no ¿Sí? Toma un avión esta noche ¿Estás bromeando? No Estoy hablando muy en serio Ven Te voy a estar esperando Bueno Me encantaría Pero ¿Cómo voy a ir? Estoy en bancarrota Yo te compro un boleto No hay problema con eso Y acá Puedes quedarte conmigo ¿Te gustaría? Te he extrañado mucho Así que Te espero Gunei Para, no sigamos ¿Te enojaste? No Si hemos esperado tanto, podemos hacerlo un poco más Claro Esperemos Y hasta que nos casemos Hasta que tú seas mi esposa ¿Sabes qué? Me iré a cambiar para que salgamos No, no quiero No tengo ganas de ver a nadie esta noche Quedémonos aquí viendo televisión Bueno, como tú quieras ¿Quién será? Apuesto a que debes ser vano Ya para ¿Quién habla? Serem, ¿estás ahí? Buenas noches, doña Cultén ¿Dónde está Serem? ¿Por qué no contesta ella el teléfono? Espere, está aquí ¿Mamá? ¿Por qué no contestas tu teléfono? Eh, porque no lo había escuchado Te he estado llamando durante siglos ¿Qué es lo que pasa? Creo que dejé mi teléfono en el restaurante Iré por él ahora ¿Acaso no te advertí antes lo de las llamadas? ¿Que quería que contestaras apenas te llamara? ¿Acaso me quieres volver loca? Estoy preocupada por ti No hay de qué preocuparse, mamá Ya no te preocupes más ¿Por qué contestó él ese teléfono? ¿Ah? ¿Qué hace ahí? Contéstame Tuve que... Vine a cambiarme de ropa Él me acompañó Y por eso está aquí ¿Estás sola con él? Por supuesto que no, mamá No me mientas Sabes perfectamente lo que podría hacerte Todo es hermoso Nos estamos divirtiendo ¿Me estás escuchando, Serem? Fuimos a nadar Estuvo muy lindo Contestará siempre mis llamadas ¿Me estás escuchando lo que te digo? Besos, hablamos, mami No olvides lo que te dije O ya sabes lo que pasará Buenas noches para ti también Serem ¿Aló? ¡Serem! ¡Serem! Seguirá llamándome todo el tiempo Hasta que volvamos ¿Y tu teléfono? ¿Dónde está? Olvidé mi bolso en el restaurante Estaba demasiado enojada Bueno, lo iré a buscar No sé En qué silla estuvimos sentados Yo misma iré por él ¿También puedo ir yo? No tienes que hacerlo Volveré pronto Pero antes me dijiste Que no quería salir Me refería a que no quería ir a bailar Eso es todo, Guney Vuelvo pronto Está bien ¿Estás bien? Sí, nunca había estado mejor ¿Y dónde estaban? No saldremos esta noche Guney prefiere quedarse conmigo en el cuarto Olvidé mi bolso aquí Apenas lo encuentre volveré con él ¿Es suyo? Así es, muy bien